Del 1 al 10, ¿cómo se siente preparado para lo que yo le voy a preguntar aunque no sepa? Prevenido, el man es prevenido. Y en mi paso por Bérgamo, no me podía ir sin visitar a mi gran amigo y parcero Duvan Zapata. Papá, bienvenido a mi canal primero que todo. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar con las preguntas, yo le quiero contar a la gente que Duvan es un viejo conocido ya, un viejo amigo de mi época, de mi corta época que tuve como futbolista. Ahí está cambiándolo, Sandoval que tiene la oportunidad de hacer el segundo. Atención Sandoval, hace la mague, lo vendo, Killar, golazo. Y que aquí donde ustedes lo ven, este hombre hizo posible que esa corta etapa si hubiese hecho más larga con unas grandes palabras que me dijo que hoy se las quiero agradecer en el cumpleaños de su hijo. Y que me marcaron mucho. Y a día de hoy todavía me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Que fue en Nápoli. Fue en Nápoli. Estábamos en Nápoli y sí, sí, me acuerdo. El restaurante de Eduardo y sí, sí, me acuerdo. Me sacó aparte porque yo he estado un poco aburrido, ya quería tirar la toalla por algunos problemas que hubo ahí. Y él, sin embargo, puso todo el empeño para que no fuera así y de verdad se lo agradezco. Esa anécdota quería dejarla clara aquí en este minuto, pero ya dejándonos de sentimentalismo, vamos ahora hacia a los que venimos, mi hermano. Quiero que le cuente a toda la gente aquí para mi canal qué significa ser hoy por hoy la referencia en ataque no solo del fútbol italiano, sino del fútbol mundial, siendo colombiano. Sí, es un orgullo muy grande, una satisfacción enorme porque en ese momento lo estaba buscando. Obviamente no ha habido años de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero ahora que llegó, tratar de aprovecharlo al máximo y no estancarse. Por eso yo siempre hay que tener la convicción y las ganas de seguir superándose día a día. Algo que yo le valoro mucho a usted y que quiero hacer mucho énfasis para toda la gente que nos está viendo, es precisamente ese poder que tiene interior para nunca rendirse, para siempre ir adelante, luchar, perseverar. Recuerdo que entonces, retomando la anécdota de antes, en ese momento a lo mejor no estabas como ahora, que eres la figura del equipo, sino que gozabas de pocos minutos. Pero aún así, no solo sacabas fuerza, no sé de dónde, para seguir luchando y luchando y luchando y luchando, cuando ya merecías la oportunidad y quizás no te la brindaban mucho, sino que además te tomabas esa fuerza para aconsejar a otros. ¿De dónde sale toda esa fuerza, viejo? La verdad no sé. Pero sí, como dijiste anteriormente, tengo una fuerza de voluntad interior que también ha sido importante en todo este proceso mío. Y que en ese entonces, que no tenía muchos minutos en el Napoli, pero estaba convencido de que obviamente no iba a ser siempre así. Iba a llegar un momento donde iba a, pues, todo iba a cambiar y realmente así fue. Pero lo importante de todo fue que estuve preparado, ¿no? Me estuve preparando para cuando llegara ese momento. Y nada, ahora, pues, aprovecharlo, a seguir disfrutando y, bueno, a seguir, como te dije anteriormente, no estancarme y seguir creciendo, ¿no? Que es fundamental. Mi hermano, segundo en la tabla de clasificaciones, de la temporada 2018-2019, ¿qué representa eso para vos, para tu carrera, para tu vida en general? No, representa mucho porque me había preparado para ese momento, ¿no? Como te dije anteriormente, el año pasado, no, este año, bueno, tuve dos meses que ni yo mismo me creía, o sea, hacía goles de una manera increíble. Fueron en enero, diciembre y enero, que ni yo mismo creía cómo era posible hacer tantos goles. En un partido hice cuatro goles, después pasaron dos semanas, hice tres goles. Así que nada, muy contento, me llena de orgullo. La estaba peleando porque las primeras diez fechas no tenía un gol. No. Y después de marcar tantos goles, hasta yo estaba sorprendido. Y llegar, obviamente me hubiera gustado llegar primero, ¿no? Pero al llegar segundo, la estaba peleando. No se la puse fácil al primero. El cuaguiarela yo creo que estaba diciendo, pero ese hermano, ¿qué? Sí, sí, no se la puse fácil, pero al final, bueno, él me sacó diferencia, porque él la diferencia... Pero fueron cuatro o cinco nomás, de 26 a 22, ¿no? Si no estoy mal. No, yo hice 23, hizo 26, fueron tres goles. ¿Tres golcitos? Un hat-trick, eso. Así que, bueno, ahí está, esta temporada será llegar lo más lejos posible. Cada vez se pone más difícil la competencia en esa lucha del Campo Cañoneri, con llegadas como Cristiano. Seguimos ahí adelante con todo, ¿el objetivo de este año es ese? El objetivo es ese. Y, bueno, la temporada pasada el plus a favor fue esa, haber hecho más goles que Cristiano. ¡Guau! Así que es un orgullo total, así que nada, la idea es no conformarme, ¿no? Cuando te decía que no estancarse, es eso, no conformarse y poder tener la mentalidad de seguir creciendo, de poder seguir repetir o hacer una mejor temporada. Así como es fundamental crecer, no estancarse, luchar siempre por los sueños, yo creo y considero que es fundamental siempre uno prepararse para los sitios para los que va. Es por eso que yo hoy le traigo aquí un pequeño quiz para ver qué tanto sabe usted de la Atalanta, equipo en el que actualmente está jugando aquí en Italia. ¿Cómo se siente del 1 al 10? ¿Cómo se siente preparado para lo que yo le voy a preguntar, aunque no sepa? Por ahí, como todavía no sé cuáles son las preguntas, entonces por ahí un 5, la mitad. Un 5, listo, es prevenido, el man es prevenido. Yo le voy a decir varias curiosidades y usted me va a decir verdadero o falso. Y si sabe el por qué, le doy ahí un plus más. Vamos para esa, listo. Atalanta es el equipo que más ediciones de la Serie A ha disputado sin representar a una capital de región y por eso se le considera la reina de las provincias. ¿Verdadero o falso? Sí, es verdadero. Me parece que es verdadero. Correcto, correcto, es verdadero, es verdadero. Es verdad, sin ser una de las capitales de provincia, el Atalanta ha disputado más veces la Serie A. Segunda, ha ganado el Scudetto tres veces, ¿verdadero o falso? Eh, Scudetto tres, no, Atalanta nunca ha sido campeón de la Serie A. Correcto, correcto, bien, bien, bien. Está preparado, está preparado, falso. No ha ganado nunca el Scudetto, pero es junto al Genoa el equipo que más veces ha ganado el título de la Serie B. Ah, ok, ok. O sea, correcto. Esta no la sabía tampoco. El man está preparado. Actualmente es el subcampeón de la Copa de Italia, ¿verdadero o falso? Sí, claro. La jugó, ¿cómo no? ¿Cómo olvidar? Si vaya en esta, ahí sí ya cortamos entrevista y todo. ¿Cómo olvidar? Bueno, pero nunca hay que darse por vencido, como usted mismo ha dicho, la próxima será la vencida, ¿sí o no? Sí, claro, este año será el año bueno de ganar la Copa. Yo aquí desde ya declaro que ustedes no solo van a llegar a la final de este año, sino que se la van a ganar. Y si eso pasa, usted me tiene que mandar la camiseta pues oficial del partido. Bueno, va para esa. Le iba a pedir los guayos, pero como yo sé que a usted no le gusta regalar los guayos y no coleccionarlos, la camiseta tiene que ser tu mía. Va para esa. Para mis seguidores, mejor dicho, porque yo se la voy a regalar a uno de tus padres. Ok. ¿Correcto? Va para esa. Listo, quedó grabado. Siguiente. A la Atalanta lo apodan la Dea, que significa la diosa, Liorovici, que significa los Orobicos, en alusión a los Alpes que pasan por aquí por Bérgamo, es decir, una cadena montañosa que pasa por aquí por esta región de Lombardia en Italia y Ineria, Surri. ¿Verdadero o falso? Tengo que mencionar. No, usted tiene que decir si es verdad o mentira, que lo apodan de estas tres formas. Ah, no, sí, es verdadero. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí, sí. Sí, sí, es verdadero, es verdadero. Correcto, correcto, es verdadero, bien. Sobre todo, pues, la segunda no lo sabía, pero la primera y la tercera, sí. Liorovici, pues ya la sabéis, se la dejo, papá. La Dea, claro. El logo de nosotros es una... La diosa, ¿no? Es una diosa, sí. ¿Qué tan diosa considera usted en este momento de su carrera? Es diosa, porque nos ha ayudado a lograr cosas increíbles. Increíble. Vamos con la penúltima. Al estadio le caben 15.000 personas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos son? ¿Cuántos entran a los estadios? 30.000. No, ni menos. Mi padre que me parece que son... Justo ayer había escuchado que 20. ¿20? Se la voy a dar por mal y la respuesta es correcta. No son 15.000. Le caben realmente 22.300 personas al estadio. Y ahora que lo están haciendo nuevo, creo que son 25. ¿Van a aumentar a 25? Sí. ¿Cuándo más o menos podemos disfrutar ya del estadio nuevo de la Atalanta? Pues es un proyecto a dos años. Lleva un año. Ahora jugamos. Antes de que termine la temporada, vuelven y tenemos que buscar dónde jugar porque vuelven las labores. Y ya para el próximo año dicen que ya tenemos estadio nuevo. Ya sabes, el próximo año nueva portería que romper. Ahí está. Y la última de estas curiosidades de la Atalanta es que clasificó por primera vez a la Champions. Sí. Gracias de muy buena parte a todos los goles que marcó este monstruo. ¿Verdad o mentira? Verdadero, verdadero. Verdadero. Verdaderísimo, ¿no? Sí, claro. Pues mi hermano, muchísimas gracias por estos minutos, por todos estos detalles, por las curiosidades de su vida. Por regalarmele tiempo aquí a todos los fanáticos. Y muchas gracias. Ya sabes, si les gustó este video, denle like, suscríbase y activen las notificaciones. Y nos vamos con este gran del fútbol italiano. Un abrazo. Chao, chao.